En la costa huele a mar, a vallenato, al cuero de la pelota rebotando en la arena y huele a gol. Llegó el primer clásico del Caribe en el 2016. Tremendo partido. Jaguares Junior. El sábado 19 de marzo a las 3 y 15 de la tarde. Por Winsports y WinsportsOnline.com